A pesar de que ya terminó el retorno de hondureños al territorio nacional y de que la criminalización de la migración fue notable, ya no es un movimiento humano, sino un tema de seguridad y defensa por parte de las naciones, hoy tenemos que decir también que hemos perdido a tres hondureños, dos hombres y una mujer, además de que cuatro se encuentran extraviados, una mujer que se perdió entre el cruce de Guatemala y Chiapas, originaria de Tegucigalpa, dos originarios de Choluteca y una persona que supuestamente cruzó el río Bravo y se encuentra en una de las garitas de migración de los Estados Unidos en el lado de Macale. A esto hay que sumarle centenas de hondureños que se encuentran en las diferentes oficinas de migración de México, en donde están solicitando la ayuda inmediata de los asistentes consulares para dar el acompañamiento del retorno voluntario y que puedan llegar lo más pronto a nuestro país, porque al salir de estas garitas que no tienen acceso ni siquiera a los teléfonos, los migrantes quedan en 45 días para poder retornar y que no tienen acceso a comunicación con sus familiares, quedan indefensos, sin hogares, sin un lugar donde poder permanecer y son más expuestos a las bandas criminales y a los tratantes. Hasta el momento no hay la presencia de autoridades del consulado de Honduras en Puebla, en Yucatán, en Acayucán, que son lugares en donde hay bastante reporte de hondureños detenidos en esos lugares.